¡Bien va a venir! ...los mejores poderes que busquen siempre alternativas para hacerlo, no desmanquen. Llevamos a nuestro amigo, el paisano Félix Cortés Carrión. Y se escuchan en la suerte de los alumnos, los que viven desde el sur. ...una empresa de tecnología asistida, con dos de sus co- Guerrero necesita... ...y de lenguaje, estudió en el Instituto Tecnológico. Durante sus estudios de posgrado, fue expositor... ...siempre ha buscado el enfoque social, dado que nuestros... ...es formar a más personas y empaparlas... ...de ideas y pensamientos de forma sencilla. Soy conductor de este lucho por sus sueños. Soy estudiante y conferencista. Mi mejor experiencia... Me identifico muchísimo, se siente un gran orgullo. Somos identidad. Fuerte los aplausos... ...para nuestro premio nacional... ...muchas gracias. ...muchas gracias. ...muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Y finalmente, ser de México es un orgullo.